Hola, hola mis amores, mi nombre es Mili Noguera y en tiempos de cuarentena promuevo y practico estilos de vida saludables. ¿Cómo lo hago? Muy fácil, alimentándome bien, haciendo rutinas de ejercicio desde mi casa por máximo una hora, haciendo estiramiento, rumba, rutinas de ejercicio y por supuesto practicando todo el cardio. Hoy nos vamos con el 1, 2, 3 de yo me muevo en casa porque todo paso cuenta. Lo vamos a hacer muy pero muy fácil, con algo que tenemos todos en nuestras casitas que es un palo de escoba. Vamos con el primer ejercicio. Ubicamos ahí, abrimos y vamos a hacer pierna atrás, pierna atrás, pierna atrás, pierna atrás. Vamos con el segundo. Separamos, 1, 2, 3 y 4. Vamos con el tercero. 1, 2, 3 y 4. Muy fácil y recuerda, yo me muevo en casa porque todo paso cuenta. Los quiero. Chao, chao.